Los que tendráis contrato con una empresa de telefonía muy famosa aquí en España, que empieza por M, seguro que os han ofertado una alarma para vuestra vivienda o vuestro negocio. Que la empresa que instala esta alarma es una empresa muy famosa a nivel mundial de seguridad, que su nombre empieza por P. ¿Queréis saber qué alarma es? Y sobre todo, ya que estamos, si queréis saber cómo dar de alta nuevos dispositivos en esta alarma, pues no te pierdas, ¡dentro vídeo! Muy buenas a todos, soy Luis Fernando Molina y bienvenidos un día más a mi canal de seguridad electrónica y algo más. Pues, como habéis podido ver en el título del vídeo, sí, estamos hablando de la central de alarmas Vesta, de la marca Climax. Esta central es toda inalámbrica y la forma de configuración es justamente una filosofía muy distinta a todas las que hemos visto anteriormente, digamos, alarmas más antiguas. La configuración la podemos hacer o por la aplicación o por un navegador web. En este caso lo vamos a hacer por un navegador web que se ve muchísimo mejor para el tema de las configuraciones y los parámetros. En esta ocasión vamos a configurar un teclado y dos sensores, con lo cual, ¿estáis preparados? Pues, ¡dentro vídeo! Vamos a utilizar una central Vesta modelo HSGW-IMAX, un teclado KPT-32N, un detector de movimiento modelo VST-862 y un contacto magnético modelo MDC-3-F1. Y la configuración la haremos a través de un ordenador o computadora, dependiendo del país donde procedáis. Dar de alta el teclado en alarma. Bueno, estamos aquí en la pantalla de armar en casa, de esa armar en la parte de seguridad. Pues nos vamos, para dar de alta el teclado, nos vamos a ir a ajustes. Y aquí en ajustes vamos a dispositivos. Y aquí dice, no se ha agregado ningún dispositivo todavía. Vamos a agregar el teclado. Para ello vamos a dar al flash. Y aquí nos parece, si queremos poner en alguna cámara IP, de la marca de HOA, High Vision o Hyundai. Y en otros, que sería para agregar el teclado. Vamos a otros. Y aquí en el teclado, pulsaríamos a ver a este disco de armadilla. Y esperaríamos a ver si lo encuentra la central. Vamos a ver si lo encuentra. Baja pulsado. Vamos a ver, capitado de teclado, a ver si hay suerte ahora. Vale, vemos aquí en la pantalla que ya lo ha encontrado. Vamos aquí a seleccionar y damos a OK. Suena la central dice, área 1, zona 1. El teclado es como si fuese una zona de acuerdo. Con lo cual vamos a poner el nombre, teclado. Y ahora pues, damos al OK. Y vemos cómo está agregado, a la área respectiva está completo. Y vamos a comer, el teclado está agregado perfectamente a la central, está, digamos, enrolado. Con lo cual ahora vamos al siguiente dispositivo. Dar de alta contacto magnético. Estamos aquí a la entrada principal y vemos que aquí ya está agregado un teclado anteriormente. Aquí la mano al caja es armadilla, 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 vamos a otra vez a ajustes. En ajustes vamos a dispositivos y queremos agregar el contacto magnético. Vamos aquí al más, añadir dispositivos. Eso es un camas, camas y tengo, tú cual no. Vamos a otros. Y aquí, en el contacto magnético, en la parte de atrás, vemos un botoncito, le damos al botoncito. A la central, a un pitidito. Vamos a ver si se registra. Ahí vemos que se registra en la central, por aquí, por el contacto de puerta. Vamos a ver. OK. Y ha pitado. Y aquí vemos. Hay a uno, la zona 2, aquí vamos a poner el nombre que queramos, pero en este caso, contacto magnético. Le damos a OK. Y vamos a agregar el dispositivo que está completo. Aquí vemos que el contacto magnético está agregado, digamos que está enrolado. Ahora vamos a ver el siguiente dispositivo, cómo se agrega. Dar de alta sensor de movimiento. Bueno, como vemos, estamos atrás de la pantalla principal y vemos que está ya agregado el teclado y el contacto magnético. Ahora vamos a agregar el detector o sensor de movimiento. Para ello vamos a otra vez, como he dicho anteriormente, en ajustes. Vamos a dispositivos. Y ahora vamos a dar otra vez nuevamente al más. Dajo a Javi se indigunda, que son camas y IP, no hace falta. Vamos en otros. Vamos en otros. Y ahora aquí, en el detector, hay mucha gente que se cree que el tamper es el... Es para pulsar con el contacto magnético. En este caso no. En este caso es... No está en LED. Hay que pulsar. Se enciende y ahí hay que esperar a ver si lo coge a la central. Vamos a ver. Vamos a dejar pulsado más tiempo. Vamos a ver si ahora lo agrega. Vamos a esperar. Esto estábamos desde un poquitín. Vamos. Vemos, ya se ha encendido el color azul, el LED. Y esto es para dar de alta. Yo he estado antes apasionando el problema donde el tamper está aquí detrás. Y madre mía, me he vuelto loco. Vamos a ver. Este tamper está no es. Este botoncito no es para dar de alta. Es aquí. Bueno, aquí vemos que en cama de infrarrojo le damos aquí. Seleccionamos, damos a OK. Ya seleccionamos el área 1, la zona 3 y el nombre. Ponemos detector, movimiento. Vamos a OK. Ok, otra vez. Y aquí vemos ya que está el teclado con el somático y el movimiento. Vamos a ver aquí a seguridad. Vamos a ver. Y vemos que teclado, contraste magnético y el otro movimiento están ya agregados. Con lo cual ya habíamos agregado estos tres elementos que serán los básicos en la central de este tipo. Aquí termina este tutorial. Como habéis podido apreciar, hay algunos elementos que son muy fáciles de dar de alta y otros elementos que habéis visto que, si no he hecho nunca, son un poquito más complicados como me pasó a mí. Que tenía un manual en perfecto inglés y claro, a ver, yo más o menos me defiendo, pero es que son un poquitín exquisitos. Pero para que no os pase como a mí, es decir, que es algo muy fácil verlo, es decir, pues yo hasta que descubrí que en el sensor de movimiento había que apretar, donde está el de color azul, había que apretar, que ese es el botón para registrar las centrales. Y claro, normalmente los sensores son al tamper, o abres el tamper y ya está. No, es que estos son más complicados. A ver, en el contraste magnético era muy fácil, pero en esto, es que ya está, claro, nadie sabe que eso es un botón. Por eso digo que muchas veces es un poquitín complicado. Bueno, y ya como digo siempre, por favor, suscribiros y dad a la campanita. En la descripción os dejaré un link a mi web en el cual podéis descargaros manuales, software y freeware. Y sobre todo, en los comentarios, preguntas o dudas que tengáis, yo las respondo si lo hacéis y no, pues seguro que algún compañero del gremio os pueda ayudar, ¿de acuerdo? Venga, muchísimas gracias. 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 Gracias.